El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desierta la licitación para la refinería 2 Boca-Tabasco e informó que el proyecto queda a cargo de Petróleos Mexicanos bajo la dirección de la Secretaría de Energía con una inversión de 160 mil millones de pesos. La licitación se declara desierta porque en lo fundamental estaban pidiendo mucho, se pasaron de los ocho mil millones de dólares y en el tiempo de construcción y nosotros no vamos a hacer ninguna obra que no podamos terminar durante el sexenio. De llevar a cabo, como se ofreció, la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, por administración. Es decir, se va a construir la refinería con la coordinación, administración, supervisión de Pemex y de la Secretaría de Energía. Vamos a que nos cueste 160 mil millones de pesos en tres años, no más. Y se va a contar también con el apoyo del Instituto Mexicano del Petróleo. El presidente detalló que las tareas de construcción iniciarán el 2 de junio y se planea terminarán en mayo de 2022. Inicia la construcción el día 2 de junio. Se van a crear 100 mil empleos en la construcción y va a estar terminada para mayo del 2022. Porque el principal propósito es aumentar la producción petrolera. El proyecto denominado Reserva para Ingeniería, Procura y Construcción de la nueva refinería Dos Bocas en Paraíso es el primero que la paraestatal llevará a cabo después de 40 años a fin de impulsarla. Es una obra muy importante. Tenemos que lograr la autosuficiencia refinería en la producción de energéticos. Es un absurdo que tengamos petróleo crudo, tengamos materia prima y estemos comprando gasolinas. Vamos a producir en México lo que consumimos y vamos a ser autosuficientes en producción de gasolinas. Entonces, necesitamos esta refinería, tenemos un estimado de costos, por eso se habló de ocho mil millones de dólares desde el principio. En el caso de esta obra tenemos disponibles 50 mil millones de pesos. O sea, ya tenemos la tercera parte del presupuesto. Por primera vez en 10 años Pemex no ha contratado deuda en el primer trimestre. El titular del Ejecutivo retomó el tema migratorio y dijo que el gobierno mexicano mantiene prudencia y a la vez trabaja por acuerdos de desarrollo para contrarrestar el fenómeno. Primero, impulsar mucho el desarrollo de los países de Centroamérica y de nuestro país para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Adelantó que hay avance en el tema de la Guardia Nacional y se cuenta con presupuesto suficiente. Les puedo adelantar porque hoy informaron que ya tenemos todo el presupuesto para pagar a los elementos de la Guardia Nacional este año alrededor de cuatro mil millones de pesos. pero además el equipamiento y otros gastos significan doce mil millones de pesos adicionales. Con información de Verónica Torres Lizama Notimex.